Esto es Sergio Sabino, de TNT Clash Show, homenajeando a nuestro amigo y hermano Domingo Valdía. Tu amor es el que me está matando, porque no lo puedo resistir. Tu amor es el que yo siente en mi alma. No quiero seguirte amando, porque tu amor no es sincero. Quisiera que me hablas, dijeras también que me amas. Tu amor es el que yo siente en mi alma. Me tiene triste mi gran cariño cuando no estás. Tu amor es el que yo siente en mi alma. No me da pena contarle al mundo el motivo de nuestra separación. Esposa mía, la ofensa tuya, te destrozó el corazón. Era muy cierto que eras mi todo y por amarte tanto me pagaste así. Cuando en mi ausencia con otro te veías y yo inocente nunca lo noté de ti. Pero una noche cuando él ya se marchaba, tú muy sonriente, él me despedía. Yo sentí rabia y tristeza a la vez, mi alma triste de celos se moría. Y sigue la alegría musical de Sergio Sabino y su amigo Domingo Valdivia. Gracias Sergio Sabino por tu aprecio y cariño. Gracias. Te lo mereces mi hermano por tu gran trayectoria. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Dicen que no debo quererte, que solo al pretenderte te causo mucho mal. Lo nuestro no debe ser cariño, que solo es un castigo que me quieres dejar. Y dicen que no debo quererte, que solo al pretenderte te causo mucho mal. Lo nuestro no debe ser cariño. Lo nuestro no debe ser cariño, es hecho preferible tenernos que olvidar. Que digan, que digan, que digan, que digan, que digan, que digan lo que quieran. Si no hasta que me muera, que digan, que digan, que digan, que digan. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!